El cerro de la Chapa La Cascada del Almendral Para esa dirección está la Cascada del Almendral Para esa dirección está la Cascada del Almendral Y para donde va ahora Se ve la campana atrás Todo eso amplio que se ve En la olla del Lizcachas Allá atrás se ve El Puntaimán y el Roble Y para acá se ve toda la cordillera de los Andes Y acá abajo está Til Til Y para allá El camino al Llaretas Y a la Cascada Perdón, a la Laguna de Chicauba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!